...que no consigues el cambio, bueno, pero has hecho lo que has podido. Y esto al final es de lo que va, es ¿qué puedes hacer? Porque esperar que lo hagan los otros es un mirar para una pared. A lo mejor hay un otro que sí que se pone, y es un ejemplo, pero es mejor que uno sea un ejemplo. Si ya tenemos la inquietud de hacer cambios y venimos a reunirnos, oye, pues, a ver qué podemos montar. De hecho, yo ayudé a montar mi yo miudo, me fui de Leiros, me vine para Coruña, y entonces el motivo por el que soy aquí, que le avisé a la leticia, oye, un día sí que voy, es para ver si se puede hacer un grupo de consumo responsable en la zona de Oza, Castros, Gaita y Teira, y empezar pues poco a poco. Nosotros empezamos con reuniones de café que nos tenemos que asociar, hay que buscar un presidente, hay que buscar un tesorero, tenemos que hacernos una cuenta en Trio dos Banques, donde lo que más nos parecía más cercano a nuestra forma de pensar, tener tres apoderados para cualquier compra que fuera grande, porque se llegan a hacer compras de aceite al por mayor. Entonces, claro, que hubiera tres firmas para comprobar que ahí nadie se estaba lucrando, o sea, había una serie de formas de trabajarlo. Entonces, yo estoy dispuesto, pues, en la medida de mi experiencia, pues, a quien esté interesado de empezar a consumir cercano, pues, buscar un local, buscar, bueno, hacerle el papeleo, tomar mucho café, que es como funcionó esto, al principio nos vinimos un montón. Entonces, llega un momento en que las reuniones eran guays, porque en vez de ir a una cafetería íbamos a la casa de alguien, y hacíamos esa, esa suele ir a ser una o dos veces al año. Entonces, llegaba, se llenaba de chavales, aprendíamos a hacer con el aceite, hacíamos jabones, tuvimos nuestra etapa de, no, el jabón se hace así, no, no, vamos a ir probando, y entonces jugamos a química, o sea, a ver cuál es el jabón que no te quema, luego con la sosa cáustica, cómo hay que hacerlo, y después de un tiempo, pues, vas sacando las cosas, lo vas mejorando, y los jabones se hacían muy bien, fiestas de niños al mismo tiempo, o sea, era una, pues, hacer un pequeño entorno, que ahora se transforma, pues, en un, bueno, una asociación de consumo bastante alta, porque en principio éramos cinco familias, nada más, y se sigue haciendo, hay una reunión anual, todos los años, y ahí nos juntamos todos, o sea, a mí hace tiempo que no voy, pero ya me han invitado, ya envuelve, y lo que se hace, pues, son reuniones de, pues, si te traje, yo traje esto para comer, tú trajiste esto otro, este traje otro otro, entonces se crea un ambiente bastante agradable, para entre todos, conocer productores, y decirles, oye, pues mira, no quiero tirabeques de este, de este tipo, quiero más pimientos de tipo padrón, me gustó los puerros que estás, que estás sacando, y además hay, yo conozco a otros productores, que trabajan muy bien, uno se llama Peyo, y uno se llama Víctor, y además que son de unos 20 kilómetros de distancia, nada más, y son los que surten, tanto a miño minuto, como a zocamiñota, entonces podríamos hacer, quien interese, hoy voy a estar toda la mañana aquí, guiando cosas, y entonces, pues, podemos quedar un día, para tomar un café, o ya sacar ideas hoy de aquí, lo que digan ellos, que son los que llevan estructura. De hecho, voy a aprovechar que Rubén ha dado dos pistas, de lo que vamos a hacer ahora, y es, bueno, por el tema de estadística de prensa y demás, estamos recogiendo los nombres de la gente que participa, pero también pedimos el teléfono y el correo electrónico, todo esto sucede si queréis exportarlo. Entonces, vamos a recoger la idea que está nos había comentado en un momento, y en estos datos, a lo mejor podemos crear un grupo, o por lo menos una lista de correo, y si alguna de estas iniciativas, o cualquier otra que os animéis a aportar y demás, pues se puede poner en común, y a lo mejor, pues, la gente lo va haciendo, o decís, no, mira, casi yo he sacado de la lista, por tal cual, por lo que sea, o sí, quiero seguir repitiendo, si yo quiero recibir información, y entonces, bueno, animaros a que escribáis aquí los datos, los que me lo hayáis hecho todavía.